Dada la complejidad de los deportes que van a participar y que no forman parte de la currícula, ni de secundaria, ni de UTU, ni forman parte de los Juegos Deportivos Nacionales, tratamos de seleccionar aquellos deportes que tuvieran esa línea con los centros educativos. Es así que decidimos llevar a aquellos medallistas de los deportes individuales, del último sudamericano en Asunción, de diciembre del año pasado, tanto en natación como en atletismo. Y teníamos que seleccionar un deporte colectivo y seleccionamos el básquetbol 3x3. Es así que las delegaciones hoy están conformadas en atletismo por Santiago Lazar de Montevideo, por Brandi Romero de Minas de Corrales, hoy entrenando en Paisandú, y por Valentín Granero de Rocha, con su técnico que es la entrenadora Laura González. En natación tenemos a Angelina Solari de Montevideo y a Marcos Colinet de Maldonado con la entrenadora Carolina Aguilera. Y en el básquetbol 3x3 tenemos a David Fernández de Bella Unión, Artigas, Nicolás Testa de Salto, Lucas Orozco y Felipe Nikichenko de Montevideo, todos dirigidos técnicamente por el profesor Alejandro Gaba. Esto viene con un hilo correlativo de los Juegos Deportivos Nacionales del año pasado, donde la mayoría de estos chicos participaron en esos Juegos y nos pudieron representar como país en el Sudamericano, en Asunción, donde logramos un récord de las últimas participaciones de los Juegos de 16 medallas que nos trajimos a nuestro país y fue un gran orgullo para todos nosotros. Esta experiencia que seguramente van a vivir es muy enriquecedora para todos ustedes y pedimos que la valoren en su justa dimensión. Hoy lo hablamos con Alejandro Gaba hace un tiempo y se lo transmitíamos a los chicos en una reunión informal que hicimos allá en la Plaza de Paso Molino. Para cualquier deporte nuestro es muy difícil clasificar a un mundial y cada vez que lo hacemos, festejamos como si fuera una medalla para nosotros. O sea que ahora ellos van a tener la oportunidad de representar a su país en un evento que no es justo a nivel mundial, que para nosotros es muy importante. En unos minutos el Secretario Nacional del Deporte, como es tradicional de la Secretaría, a cada delegación que sale a representarnos al extranjero, le entrega el pabellón nacional. Para eso, en este caso, con esta delegación reducida en número que llevamos, no nombramos abanderados, sino que todos los jóvenes van a ser los abanderados. Por lo tanto, en el momento de entregar la bandera, le vamos a pedir a todos los jóvenes deportistas que suban aquí para recibir la bandera. Bueno, por último, simplemente el mensaje a los deportistas y también para sus familias, que aprovechen esto, que disfruten de esa hermosa ciudad que es Río de Janeiro, que van a ir 47 países, o sea que vamos a tener la oportunidad de hacer amistades y conectarnos con gente de los cinco continentes. Que todo se desarrolle en un ambiente de sana competencia y que, por sobre todo, lleven el juego limpio a su máxima dimensión, como siempre tratamos de transmitir los valores del deporte. Así que, todo eso, seguramente, en sus jóvenes años que tienen estos deportistas, va a aquilatar esa experiencia que tienen adquirida, tanto en el deporte como en la educación. Éxitos. Muchas gracias a todos por venir. La verdad que es una alegría hoy poder entregarles el pavillón a ustedes y me encantaría haber tenido 15 años y poder haber defendido a mi país. La experiencia que ustedes van a vivir, de lo que estamos acá, poco la pasamos y poco lo hicimos. Su familia debe estar orgullosa de ustedes y nosotros estamos orgullosos de ustedes que puedan cumplir este sueño. La importancia de los Juegos Nacionales demuestra que no solamente ganaron en la cancha, sino que hicieron amigos. No tuvimos un solo problema en todos los Juegos y eso quiero felicitar tanto a la gente de la Secretaría como a la gente de la ANEP, que ha trabajado muchísimo en esto, ha sumado grandes experiencias y tenemos que seguir cada vez mejorando los Juegos, mejorando la infraestructura, mejorando en competencia y para eso es fundamental la alianza que tenemos con la ANEP, porque ustedes se lo merecen. Y de alguna manera cuando lleguen a Río Janeiro y vean la bandera de Uruguay en lo más alto posible, vamos a estar 3 millones y medio acompañándolos. Disfruten. Eso sí, que pocas veces en la vida se pueden lograr estos momentos únicos. Por lo tanto, le vamos a entregar el pabellón como se lo entregamos a las selecciones mayores de nuestras 64 disciplinas. Yo creo que de que estoy acá debe ser la vez que voy a entregar el pabellón a la disciplina con edades menores de 15 años. Me llena de orgullo y los felicito de nuevo a los padres para apoyarlos. Y bueno, los vamos a esperar a la vuelta con medalla o sin medalla para nosotros. Ustedes son nuestros representantes y son nuestros embajadores más chicos que tenemos. Felicitaciones. Gracias.